...de su propia medicina y ha sido fact-chequeada en toda regla. Ana escribió un tuit donde comparaba a Podemos con Vox y al Vice por votar lo mismo en el Parlamento Europeo. La comparativa era muy burda, pero Ana decidió ir con ella. Para empezar, Vox ni siquiera votó, sino que se abstuvo. Y el follar al Vice tenía razones muy diferentes a las de Podemos para votar en contra de la resolución. La formación morada opta por oponerse al militarismo de la UE y al envío de armas a Ucrania al buscar una solución diplomática y no militar para acabar con la guerra. Mientras que al Vice va improvisando sobre la marcha según cómo se levante ese día de cama y lo que le digan desde arriba. Pero a Ana todo esto le da igual. Lo importante para ella es ser una fiel súbdita de quien la ha llevado hasta donde está. Y atacar a Podemos siempre que pueda, como las incontables ocasiones en que informó sobre la financiación irregular de Podemos, que nunca fue. O el acoso y derribo a Mónica Oltra en base a bulos y desinformaciones. Oltra su partido y algunos otros pusieron el listón muy alto de, con una imputación, hay que dimitir. Y es que su agencia de verificación en realidad solo sirve para verificar al oponente político de turno, actuando como una auténtica mercenaria al servicio de los poderes políticos y económicos. Y es que la tropa de Ferreras, a pesar de esforzarse en vender la imagen de periodistas profesionales y defensores de la verdad, han hecho más daño al periodismo que cualquier panfleto ultraderechista. La gran nieve es con costrina, lo explica mejor que nadie. Y sobre todo han hecho mucho daño, gente como Ferreras ha hecho mucho daño a la confianza de la población en el periodismo, porque parecía que el periodista era o debía ser ese vigilante que hiciera algo. Entonces te encuentras a periodistas, a Ferreras y a su señora y a sus acólitos, diciendo, es burdo pero vamos con ello, pues ¿qué piensa la gente? Estos son unos corruptos igual que los políticos, igual que los jueces, que además nos han colado esto que llaman neutral, una plataforma para la verificación de noticias, que creo que lleva su mujer, Ana Pastor, neutral. Una plataforma para verificar noticias, que no verifican las noticias de... Nos estáis riendo de nosotros. Entonces yo no les perdono que hayan arrastrado la profesión por el falso. Gracias.